Muy buenos días, bienvenidos al presente avance informativo en directo a esta hora. En el Ministerio del Poder Popular para la Defensa se realiza el ascenso de personal militar. Nuestra compañera Meiser, Patricia Bolívar, nos trae los detalles de esta información. Muy buenos días, Meiser, te escuchamos. Adelante. ¡Gracias! ...seguridad y paz, General en Jefe Vladimir Padrino López, en compañía del General en Jefe Domingo Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico Operacional. Observan ustedes, a través de las pantallas, en este momento se está realizando la colocación de las presillas y la jerarquía del personal militar que elabora en el Complejo Militarial y en el Comando Estratégico Operacional. En todo el territorio nacional son más de 1.580 profesionales militares que pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes el día de hoy están siendo ascendidos por el alto mando militar. Observan ustedes, a través de las pantallas, cómo se realiza este acto de ascenso en el que participa el alto mando militar. También están en compañía de esta actividad familiar, es el personal que está ascendiendo el día de hoy. Ascienden por mérito, ascienden también por el grado que les corresponde el día de hoy. Observan entonces, a través de las pantallas, cómo se desarrolla esta actividad, que además es liderada por el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora. Con ella devolvemos el pase a venezolanas de televisión, pero seguimos transmitiendo a través de TVFAM. A esta hora nos trasladamos nuevamente al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Se está realizando este acto de ascenso al personal militar. Escuchamos. La avalancha de agresiones que se han venido contra Venezuela. No podemos dejar de negar que ha hecho un profundo daño al pueblo de Venezuela, en primera instancia a la institucionalidad democrática venezolana y también, por supuesto, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Digo esto porque muchos compañeros y compañeras han abandonado el barco, han abandonado la travesía, la misión. Y cada quien, bueno, toma sus decisiones. Aquí lo que me corresponde a mí es hacerle un reconocimiento a quienes se han mantenido firmes, decididos de continuar en la gloriosa carrera de las armas, como lo llamaría nuestro padre libertador. Aquí lo que vale la pena es exaltar ese valor, esa decisión, esa determinación, esa firmeza de todos quienes están alcanzando un nuevo grado, una nueva jerarquía, hoy 11 de diciembre, por instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así que yo pido un aplauso para ellos, para todos quienes están ascendiendo hoy en todo el territorio nacional. Casi 1.600 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ascienden a los grados de oficiales superiores, en los grados subalternos, y también nuestra tropa profesional que siempre está junto a nosotros y nosotros también junto a ellos. Más de 1.586, casi 1.600 en todo el territorio nacional, le ha correspondido en primer lugar a la promoción, segunda promoción, Francisco de Miranda, Sebastián Francisco de Miranda, Ascender en este diciembre, pues, en este diciembre, propio de la dinámica institucional. Y esa promoción de comando, bueno, tiene una fuente de inspiración permanente, nada más y nada menos que el criollo, el venezolano más universal, que proyectó su venezolanidad, su integridad como hombre de armas y patriota, y de pensamiento y de luces, la proyectó más allá de Venezuela, en Europa, en los Estados Unidos, en África, en donde obtuvo, pues, grados militares y participó en batallas distintas, siempre por las causas más genuinas, más nobles, más justas de la humanidad, siempre apegado a los principios de igualdad, de fraternidad. De hecho, militó en la revolución francesa, con los girondinos, un hombre de, diría yo, del más allá. Así que esa promoción tiene una fuente de inspiración permanente, y debe verse en el espejo de Sebastián Francisco de Miranda. Para seguir las luchas, pues, la vida es una continuidad de luchas, de éxitos y de aprendizajes. Esa es la vida. Lo importante es que de esas luchas, de esas adversidades, nosotros podamos construir nuevas glorias en este siglo. Y además de eso, levantarnos, levantarnos de ánimo, de espíritu, de fuerza y de conciencia para continuar las luchas que han de venir. ¿Quién dijo que la vida era fácil? Y digo algo más. ¿Quién dijo que mantener la independencia nacional, la libertad del pueblo de Venezuela, su dignidad originaria, ¿quién dijo que iba a ser fácil? ¿Le fue fácil a nuestro padre libertador hace 200 años sacrificar todo lo que tenía, su salud, su familia, sus riquezas personales, por un bien supremo que era la independencia nacional? Nunca ha sido fácil. El camino de la vida siempre está lleno de piedras, de espinas, de sacrificios. No creo aquí en Venezuela que alguien se esté galardonando con unas estrellas, algunos soles, una jerarquía nueva sin haber pasado por la senda del sacrificio. No lo creo. Todo cuesta. Todo es un esfuerzo. Todo es una firmeza espiritual. Y todo es, por supuesto, claridad meridiana del camino que debemos transitar para mantener nuestra patria de pie. En medio de las más brutales agresiones, de pie. Con la cabeza mirando al horizonte, levantada, la mirada, allá a los cielos. Así que no ha sido fácil, pues, y no es fácil conseguir una nueva jerarquía, un nuevo grado, porque todo eso está sistematizado en una institución muy seria como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Primero, guiada por los valores y los principios, por la ética profesional. Y segundo, porque aquí se nos exige preparación intelectual, capacitación. Gracias a Dios tenemos una universidad militar que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, que está dando sus frutos. Gracias a Dios. Gracias a Dios no ponemos no ponemos en disputa las ideas, las luces, el intelecto, no lo ponemos en disputa con las armas. Las dos cosas se complementan. Las dos cosas se complementan. Pero decía que no solamente es eso, sino que también es la capacitación, como ya lo decía. Las condiciones morales de cada uno de ustedes que fueron pasados por un filtro, una evaluación que se hace permanentemente como parte de nuestro sistema de evaluación y que llegado el momento nos reunimos todos para decir y para ver las condiciones, las capacidades, las cualidades de cada uno de ustedes. Todos pasaron por una evaluación exhaustiva, exhaustiva, repito, de capacidades intelectuales, de condiciones físicas para soportar los rigores de la vida militar, de condiciones morales y de actitudes y condiciones potenciales para ejercer los grados y los cargos que ahora la institución les asigna como oficiales superiores, como oficiales subalternos, como tropas profesionales. El día 9 de diciembre cuando estaba firmando los resueltos de ustedes estaba recordando la victoria en Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. 9 de diciembre. Cuánta gloria se recoge de allí. es que por donde uno quiera que mire, por donde uno quiera que camine, por donde quiera uno que se meta en cualquier rincón de la patria, vamos a conseguir un hecho histórico lleno de glorias, lleno de dignidad, lleno de grandeza para Venezuela que nosotros debemos vernos allí, repito, no solamente para congraciarnos de esas glorias de hace 200 años, sino también para construir las propias que estamos construyendo en medio de esta lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela. Por donde quiera que nos metamos, vamos a conseguir un notable hecho de ejemplo, de coraje, de valentía, de determinación y también de autodeterminación nacional, de ser libres, por donde quiera. Ayer recordábamos recordábamos un aniversario más de la batalla de Santa Inés. La conocemos nosotros a la perfección desde el punto de vista del arte y de la ciencia militar, porque ese general que el pueblo lo hizo de él y por eso se llama el general del pueblo soberano, se apartó de las élites, de las prerrogativas, de los privilegios y se fue junto al pueblo con sus luchas, me hace recordar a nuestro comandante Hugo Chávez que saliendo de nuestras filas también se hizo y se planteó el mismo propósito, de irse junto al pueblo a sus catacumbas con el dolor del pueblo. Ayer recordábamos pues al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora en Santa Inés. Todos mis hermanos, compañeros del alto mando militar estuvieron allá porque eso es una fecha y un espacio físico que revitaliza el ánimo patriótico nuestro y además de que las ideas de Zamora las recogió nuestro comandante supremo Hugo Chávez en su en la conformación pues de su visión ideológica del movimiento revolucionario que emprendió hace ya más de 30 años. Ezequiel Zamora una de las raíces una de las raíces del árbol ideológico pues de la revolución bolivariana Bolívar libertad independencia valentía Simón Rodríguez Robinson nuestro Robinson con sus ideas su educación sus luces y Zamora con su legado de unión cívico-militar su legado de igualdad de justicia y de rescate de las ideas bolivarianas así que tenemos bastante inspiración y convergen pues como providencialmente para estas fechas ya cuando estamos en la víspera de la Navidad querido Monseñor que nos también nos llama a la reflexión nos llama al pensamiento nos llama siempre agruparnos en familia a pensar hacer balances hacer reflexiones proyectarnos en el futuro vernos en el 2022 y más allá quiero saludar a todos mis hermanos del alto mando militar señor general en jefe comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lares está su segundo comandante estratégico jefe de estado mayor de la comandancia en jefe contralor inspector viceministro viceministras que están acompañándome y en este momento todos los jefes territoriales del sistema defensivo territorial comandantes de componente están haciendo este propio acto porque si algo tiene importancia para nuestra institución es reconocer el trabajo de ustedes no solamente haber tenido la determinación de mantenerse en fila que es bastante aplauso para ustedes sino también la determinación y el compromiso de seguir adelante de seguir adelante no es cualquier cosa portar esas estrellas doradas esas cocas en la armada felicito a la infantería de marina que está de cumpleaños hoy 76 años infantería de marina bolivariana no es cualquier cosa portar esos símbolos esas medallas y tampoco fue cualquier cosa ganárselas ustedes se la han ganado y les transmito pues a ustedes el mensaje de satisfacción y de reconocimiento del presidente Nicolás Maduro Moros nuestro comandante en jefe que también dedicó parte de su tiempo a ver y a observar y a evaluar a cada uno de ustedes de sus potenciales y de si estamos verdaderamente haciendo justicia se encargó pues se tomó su tiempo cosa que agradecemos profundamente si pues que tenemos muchas cosas que convergen reconocimiento ascensos recordación de de eventos patrióticos la batalla de Ayacucho Antonio José de Sucre Francisco de Miranda epónimo de esta promoción Ezequiel Zamora ayer 10 de diciembre todo eso converge en un solo en un gran total en un gran conjunto que nos hace más comprometidos con nuestra fuerza armada nacional bolivariana más comprometidos con la libertad con la independencia de Venezuela más comprometidos con nuestras familias con nosotros mismos más leales a la causa revolucionaria y patriótica que llevamos hoy con nuestras banderas más leales felicitaciones quiero agradecer profundamente la presencia gracias a los familiares que están aquí hoy siempre lo digo no hay apoyo desde el punto de vista moral que el abrazo las lágrimas la alegría y el acompañamiento de ustedes para con nosotros los soldados de la patria gracias a los familiares y les pido también el acompañamiento moral físico un hombre de armas necesita siempre de una carga espiritual importante y también de un apoyo moral para llevar las tareas que no son cualquiera que tenemos asignadas constitucionalmente las tareas queridos generales admirantes admirantas oficiales superiores subalternos tropas profesionales felicitaciones pues que viva Venezuela que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la paz nacional que viva nuestra democracia y que viva nuestro deseo y compromiso por nuestra autodeterminación Chávez vive hasta la victoria siempre muchas gracias muchas gracias felicidades un abrazo que Dios los bendiga a todos y a todas presidente sectorial de soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López en este acto de ascenso del personal militar que labora en el complejo ministerial y en el comando estratégico operacional ha felicitado al personal militar por estar asentiendo en medio de las más grandes dificultades que enfrenta la patria además por su determinación de continuar en la carrera de las armas es parte de la información que nosotros podemos aportar para venezolana de televisión continuamos transmitiendo a través de TVFAM